¡Hola viajeros! Hoy te voy a presentar estos increíbles snacks 100% peruanos. Son palitos chinos picantes, el cual contiene bocaditos de harina de trigo y maíz picante frito. Así que vamos a mostrarte la tabla de información nutricional, así como sus ingredientes. Y por supuesto, vamos a aperturarlo para probarlo. Y aquí ya los tenemos listos para la prueba de fuego. Vamos a ver qué tal saben. Del 1 al 5, yo le doy 3 TVQ. Y te veo pronto en el próximo viaje. ¡Hasta la próxima!